...los concejales con el Ministerio de Educación en relación al CITAR y es que celebramos que por fin el alcalde sepa la importancia que tiene el CITAR para Segovia y celebramos que por fin sea para él una prioridad. Y es que llevamos meses escuchando al alcalde y a la concejala de desarrollo económico, en este caso la señora Escobar, diciendo que esto no era más que una venta de humo del PSOE y que no había nada. Lo han dicho de manera reiterada en varias ocasiones. Y por fin se han dado cuenta de la importancia del proyecto y celebramos que haya sido así y que se vayan a ceder las actuaciones necesarias de manera urgente para la implantación de este centro de referencia nacional en nuestra ciudad. Eso es lo que os queríamos comentar hoy. No sé si queréis que comentemos también el tema de la valoración de los presupuestos de la Junta de Castilla y Ión. Bueno, pues... A nuestro juicio...